Aunque aún no se publica el informe federal que desglosa el número de casos de influenza en el país, el secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, confirmó que el número hasta los más recientes resultados de laboratorio está en 26 pacientes en esta entidad. Que no hay ninguna situación de alerta. Seguramente, a ver, el número de casos que se tienen son a las personas que se les tomó muestra. Yo vuelvo a insistir, si a todos los pacientes que tienen un cuadro gripal les tomamos muestra, hasta el 30% van a ser positivos H1N1. No les tomamos muestra a todos los casos, nada más que al 10% de la población que llega a las unidades monitoras, únicamente para saber cuál es el comportamiento biológico del virus. Nada más, no es para contabilizar casos. Seguramente, si yo ahorita, si nosotros ahorita le tomáramos muestra a todos, no serían 26 casos, ni 30, ni 40. Serían muchísimo más casos, sí, que encontráramos nosotros con influenza H1N1. No hay de qué preocuparnos, es una influenza estacional, es un virus el cual lo tenemos circulando en el ambiente, al igual que el H3N2. No hay de qué preocuparnos, no hay de qué preocuparnos, no hay de qué preocuparnos, no hay de qué preocuparnos.